Las unidades de emergencia de la Cuna de la Independencia Nacional fueron alertadas la mañana del 3 de mayo de este año 2022. Reportaron al 911 un automóvil volcado en la carretera San Luis de la Paz, en la Comunidad del Mezquite. Por otra parte, arribaron elementos de protección civil Delegación Dolores Hidalgo. Un coche tipo Centra fue hallado abandonado. Los daños eran visibles completamente. El automóvil se encontraba destrozado. Los faros y el claxon se podían ver entre la maleza. Al parecer, quien conducía la unidad Centra, color plata, con placas del estado de Guanajuato, perdió el control del volante y por la velocidad en la que circulaba, derrapó y fue a dar muchos metros lejos de la cinta asfáltica, llevándose a su paso la malla de un terreno a la orilla de la carretera. Los paramédicos y rescatistas de protección civil, por más que buscaron, no encontraron rastros del conductor o de alguna persona en el lugar. Un vehículo fue reportado como abandonado en el interior de un lote a orilla de la vía de circulación, en la carretera de San Luis de la Paz, Guanajuato. No se encontraron personas algunas que se hicieran cargo de la unidad y al visualizar el área se encontraban restos del coche por todos lados. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.